Estamos en la pirámide del sol, México. Se siente una energía extraña aquí. Vamos a subir hasta arriba, a ver cómo es. Ya subimos a la cima, llegamos. Estamos en la cima de la pirámide del sol, vamos a ir a la luna. ¿No? ¿Puedo? Dicho que bajar es más fácil, ¿no? 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 de esto. Esa es la pirámide de la luna. Aquí en México. Como podrán observar, de aquí al lado derecho tenemos la pirámide de la luna. Vamos a subir la pirámide de la luna. La pirámide de la luna parece que es un ovni. ¿Desapareció? Oh, ahí se ve. Es como una esfera roja, sorprendida. Estamos en la pirámide de la luna y el sol acá en México. Soy el profesor arcano. Bueno, se cansa subirse acá arriba. Falta subir todo eso que estamos viendo allá. Esta es la pirámide del sol. Luego me voy a ir a la pirámide de la luna que está allá. En aquel lugar. Hay muchos turistas de todo el mundo. Y bueno, vemos que ya están haciendo meditación. ¡Claro! ¿Lo viste? Mira esta la imagen del reptiliano, en la tercera segunda ¿Ves? Nada, quedado reptiliano Sí, idén. Cómo lo viste con el cristal ¿Ves? Vuelve el ADROP ¿Sabes? Vuelve el ADROP Podemos ver el ADROP ¿Sabes? ¿Cuál es la creña? ¿Guién es? Sistema de casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.